¡Buenos días guapis! Vamos a hacer otra receta de aprovechamiento de esas que nos gustan. Mirad, fijaros, el pan siempre me sobra pan y los plátanos que en cuanto te descuidas se ponen feos. Así que vamos a hacer un pudín de plátanos con pan, ahí os estoy enseñando todo lo que vamos a necesitar. Nos faltaría también añadirle unos huevos, ¿vale? Entonces, como veis son ingredientes muy básicos que seguro que todas tenéis por casa y que vamos a hacer un postre perfecto para aprovechar el pan que se nos queda duro y además está delicioso. La verdad es que en casa los pudín de pan nos vuelven locos. En el canal ya tenéis más recetas de aprovechamiento, sobre todo del pan, porque es difícil atinar con la cantidad. O te quedas corta o te pasas, por lo menos en mi casa. Así que nada, vamos a empezar. Ya os digo que esta es una receta que va a ser muy sencilla. Mirad, voy a utilizar un molde de estos de cristal para luego desmoldarlo fácilmente. Y lo primero que voy a hacer es toda la parte de abajo del molde untarla con caramelo líquido. Vale, voy a ver si termino este ya de la marca Día, que no me gusta nada. Y abro el de Royal, que me gusta muchísimo más. Caramelo si no tenéis, también lo podéis hacer vosotros en pocos minutitos en casa. Pero bueno, es verdad que a mí hacer caramelo no es algo que me emocione mucho, porque lo intenté un par de veces y mi resultado fue cargarme las sartenes, con lo cual me sale más barato comprar lo hecho. Que en realidad es facilísimo, pero ya os digo que yo no es mi fuerte. Así que nada, vamos a untar bien esa base. Vale, voy un poco a ojo con los ingredientes, con lo cual no sé si con el molde me quedo corta o no, pero bueno, lo vamos viendo. Mirad, ahora lo que vamos a hacer, nos desplazamos a los fogones, porque vamos a poner a calentar aproximadamente algo más de medio litro de leche. Voy a hacer tres cuartas partes de esa barra que me ha sobrado. Así que, pues eso, lo que os decía, un poco más de medio litro de leche, lo que queda en esa botella. Y esto lo vamos a calentar con, lo vamos a llevar a ebullición con la piel de un limón. Así que nada, vamos a coger el pelador y vamos a ir quitándole la piel al limón. Así, voy a ir haciendo tiras. Podría hacerlo en redondo y sacar la piel todo en uno, pero bueno, la verdad es que este limón es bastante grande y me cuesta sujetarlo con la mano. Así que he cogido esta técnica, porque así voy más rápida. Y total, luego sacar la piel del limón de la leche no cuesta nada. Mirad, veis, ya hemos pelado el limón, ya tenemos esa piel del limón ahí. Y también sobra decir que, como vamos a cocinar la piel del limón, previamente hemos lavado el limón. Ahí le estoy echando una ramita de canela y eso lo llevamos a ebullición, ¿vale? Para que esa leche coja ese sutil aroma a canela y azúcar. Ya sabéis que esto es la base de muchos postres. Leche, limón y azúcar. Esperamos que eso coja calorcito y mientras, si os parece, nosotros vamos a ir haciendo el siguiente paso. Vamos preparando en un bol los plátanos. Que mirad, veis, estos ya están un poco feuchos. En realidad, esto concretamente es banana. Pero bueno, me sirve cualquier fruta, cualquier fruta. Fijaros, porque yo creo que con pan está todo bueno. Lo que pasa que, bueno, el plátano con pan siempre parece que es una combinación que apetece bastante. Pero ya os digo que esta receta la he hecho con esta fruta porque es lo que tenía en la nevera que se iba a perder. Y antes de que se pierda algo, pues siempre es mejor aprovecharlo. Soy muy fan de las recetas de aprovechamiento porque no me gusta tirar nada. Y creo que, pues bueno, con un poquito de pan duro podéis ver que se pueden preparar muchísimos platos. De hecho, estoy preparando una entrada en el blog, que si me da tiempo os la dejo también aquí en la azada. Donde unifico todas las recetas que tengo de aprovechamiento de pan. Y ya os digo, en mi casa es que lo de acertar con la cantidad de pan, oye, no hay manera. Si traigo una barra me quedo corta, si traigo dos me paso. Nunca sé qué hacer. Bueno, ahí tengo los cuatro plátanos que los he hecho rodajitas. Y ahora, aquí podemos añadir directamente cuatro huevos. Vale, cuatro huevos completos. Estos son de tamaño grande, con lo cual, solo estoy usando cuatro. Si los tenéis más pequeños podéis echar alguno más. Como veis, mi repostería, igual que mis recetas, son fáciles, fáciles, fáciles. Me gustan las cosas sencillas que puede hacer cualquier niño pequeño siguiendo una mínima instrucción. Mirad, le vamos a echar un poquito de azúcar. Tengo que empezar a acostumbrarme a utilizar panela en vez de azúcar en los postres. Pero todavía, como tengo azúcar comprado para esto, todavía no he probado. Así que, de momento, sigo con el azúcar. Azúcar le voy a echar poquito, unos 120 gramos, que vienen a ser 6-7 cucharadas soperas. Tampoco quiero que quede algo muy dulzón, puesto que el pudín de pan. No me gusta que sea excesivamente dulce. Bien, ya tenemos eso ahí preparado. Mirad, la leche ya ha llegado a obullición. Con lo cual, le quitamos el fuego y retiramos la canela y la ralladura de limón. Y esto directamente lo desechamos. Siempre me da pena con el dineral que vale la canela. Pero bueno, es únicamente darle su función, lo ha hecho, que es darle el sabor a esta leche. Con lo cual, ya no tiene más vida útil. Bien, fijar cómo humea la leche. La he apagado antes de que empiece a hervir, para que no salga nata. Y lo siguiente que vamos a hacer, es poner en remojo el pan. El pan, como es de ayer, está, fijaros, duro, que me cuesta cortarlo. Y lo vamos a ir echando en esa leche calentita, para que ablande. Hablan de eso. ¿Veis? Poquito a poco. Con medio litro de leche, ya os digo, que me ha dado más o menos para tres cuartos de barra. Entonces, si le queréis echar más pan, tendréis que aumentar la cantidad de leche. Ahí está. Pues ahí se va a quedar eso. Lo ayudo a sumergirse. Y ahí se queda enfriando. Uy, enfriando. Madre mía. Sí, bueno, enfriarse se tiene que enfriar un poco. Pero bueno, ablandando el pan. También quiero que baje esa temperatura, hablando de enfriar. Porque ahora mismo, como veis, humea. Así que lo vamos a dejar ahí. Para que haga esas dos cositas. Ablandar el pan y bajar la temperatura. Fijaros que sopita de pan hemos preparado en un momento. Vale. Quiero sobre todo que la corteza se empape bien para que ablande. ¿Vale? Así que ahí lo dejamos. Mientras está el pan en remojo, vamos a ir preparando nuestra mezcla del plátano, azúcar y huevo. Y únicamente lo que vamos a hacer es ir pasando la batidora. Vale. Esto si tenéis un robot de cocina, también lo podéis meter en el robot de cocina. A tenedor y varillas creo que sería un poco costosa esta receta. Con lo cual, pero bueno, batidora yo creo que sí que tenemos todas. Así que muy fácil, porque esto es con la batidora, ir teniendo paciencia, ir haciendo una masita sin que quede ningún trozo de plátano. Vale, que se quede ahí una cremita suave, suave. Y fijaros, ahí vamos, poquito a poco. Estoy encantada con esta batidora, he de decirosla. La he comprado durante este confinamiento en Amazon. Es una Boss. Yo no sabía que Boss hacía los trodomésticos también. Siempre la conocía por las herramientas. Pero tiene muy buena potencia y además tiene regulador de potencia y dos velocidades. Con lo cual, estoy encantada. Y el accesorio picador, vamos, una pasada. También tiene varillas. Con lo cual, la puedes usar para un montón de cosas. Es muy completita. Mira, ahora le vamos a ir añadiendo ese purecito que habíamos hecho. De pan con la leche. Que fijaros, el pan como se ha bebido la leche. No ha quedado nada. Este que se me quiere escapar, también va para adentro. Que la encimera está impoluta. Bien, y una vez que añadimos esto, la misma operación. A triturar todo. Que quede una crema uniforme, sin grumos. Eso es. Fijaros que postre, más barato y más fácil. O sea, tan barato que es con cosas que ya no tenían cabida en la cocina. Que es como el plátano estropeado. Bueno, es verdad que los plátanos no estaban del todo todavía estropeados. Todavía se podían comer. Pero sí he visto que hay tanta fruta de temporada ahora mismo en la nevera que el plátano nadie le hace caso. Y he dicho, pues mira, tenía la barra de pan ahí estropeada. Y nada, vamos a hacer, vamos a darle una segunda vida a estos alimentos. Ya os digo que me chiflan las recetas de aprovechamiento. Además, como que uno se siente mejor, ¿no? Es como, le he salvado la vida a esa barra de pan. Una barra de pan que no servía ya más que para rayar. Ahora, fijaros qué espectáculo de postre nos va a dar. En casa la verdad es que después de comer casi nunca tomamos postre. Pero para merendar o para desayunar, tener por ahí un caprichito hecho en casa es algo que todos agradecemos. Unos lo prefieren en el desayuno y otros lo prefieren en la merienda. Yo en mi caso lo prefiero en el desayuno, que voy alternando dulce con salado. Y el día de dulce, pues me encanta tener de estas cosas que voy preparando. El día de salado, pues no toca dulce. Toca salado, que todo el mundo tiene más grande. Bueno, esto ya casi está. Así que nada, ahora ya lo que vamos a hacer es... Preparar el molde que teníamos con el caramelo y directamente le vertemos esa crema que hemos preparado. El pudin no me gusta que quede muy alto, ¿vale? Porque luego se me hace pastoso al comer. Prefiero que quede bajito. Así que fijaros, me ha sobrado bastante. Con lo cual, ¿qué hacemos con eso? ¿Lo tiramos? No. Lo que vamos a hacer es buscar otro recipiente. Mirad, esta vez lo voy a coger en redondo y un poquito más bajito, porque no necesito tanta capacidad. Volvemos a untar de caramelo líquido. Este ya es el de Royal, porque el otro ya por fin lo terminé. Y fijaros así a lo tonto, por el mismo precio, voy a quedar bien con los vecinos, porque les voy a llevar un pudin reciente. Así que fijaros lo que da de sí. Una barra de pan duro y cuatro plátanos machacados. Madre mía, qué espectáculo. Venga, le vamos a echar bien de caramelo, que esto luego está muy rico. Y es ese puntito dulce que le da al pudin. Y vertemos nuevamente la crema. Aquí me voy a ayudar con la cuchara de madera para no desperdiciar nada. Porque fijaros, a lo tonto, todo lo que se queda. Casi medio pudin estaba ahí. ¿Veis? Vamos, no me digáis, más fácil no puede ser. Es que no necesitas nada. Bueno, y ahora ya el último paso, que es el horno. ¿Veis? Sí, me ha quedado bajito, pero me encanta, sí. Un bocadito dulce, perfecto. Ahora nos vamos al horno, que está precalentado a 170 grados. Y lo vamos a cocinar al baño María durante 45-50 minutos. Mirad, para cocinar al baño María, yo lo que hago es poner la bandeja del horno. Mi bandeja es altita, con lo cual me permite hacer estas cosas. Y vamos a poner los dos recipientes del pudin. A ver si no me quemo con la cámara en la mano. ¡Guaps! Casi. Pero soy rápida. ¿Veis? Ahí tengo las dos fuentes y ahora lo que hago directamente es agregar un litro de agua. Y así cocinamos este pudin al baño María. Recuerda, 170 grados, 45-50 minutos, arriba y abajo. ¡Alucinante el resultado! Espero que os haya gustado, guapis. ¡Buen día! ¡Chao, chao!